Bienvenidos a Decorando con Jazz. El día de hoy les traigo esta técnica. Es una técnica de salpicado en una pieza de cerámica que son macetitas. Esta técnica tiene como finalidad el dar ese efecto de piedra o de mármol en algunas piezas, como en este caso piezas geométricas o algunas piezas que son tipo escultura. Esta técnica se hace con salpicado, o sea se salpica la pintura, ya sea con un cepillo de dientes o con un pincel de hacer las gruesas. Es una técnica la verdad es que muy didáctica, es muy divertida, pero también tiene el inconveniente de que se hace mucho mucho relajito alrededor de la mesa. Así que yo les aconsejo que se pongan cómodos, usen ropa cómoda y pues nada más. Vamos a divertirnos con esta técnica. Aquí se las muestro. ¡Comenzamos! Aquí está nuestra pieza y lo primero que tenemos que hacer es lijar. Y con la esponja húmeda la tenemos que esponjear posteriormente. ¡Suscríbete al canal! Voy a utilizar solamente el color negro y el color blanco. Lo que voy a hacer en esta ocasión es combinar la misma cantidad de color blanco y de color negro para hacer un color intermedio, un gris intermedio. Y con ese gris voy a cubrir toda la pieza. ¡Suscríbete al canal! 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 este tono más blanco lo voy a ir aplicando en las partes más expuestas dándole luz a todo lo que es la parte más expuesta en este caso por ejemplo sería aquí acá aquí las orejas esto es para acentuar la forma geométrica que tiene si considero que está muy oscuro y que no hay mucho contraste entonces voy a tomar un poco de éste y lo voy a hacer un poquito más claro aquí están los dos tonos y los voy a ir aplicando con un pincel suave de preferencia que sea planito y delgado y Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a hacer un salpicado. Para eso necesitamos despejar toda el área. Vamos a hacer un cepillado a continuación con un pincel muy duro. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el color blanco y el color negro. Primero le voy a poner el color negro y de preferencia hay que poner algo que ya esté sucio porque nos va a manchar todo. Me hace falta diluir la pintura lo voy a hacer con un pincel esperando sea más fácil. Este pincel es de pincel. Así es como queda después de colocarle el salpicado negro. Ahora voy a hacer un pincel. Ahora voy a ir con un tono de azul, es un azul metálico y después finalmente el blanco. Vamos a hacer un pincel. Gracias por ver el video. Ahora el azulito. No se ve mucho, es muy tenue el color, nada más es como para dar unos brillos. ¡Gracias! Ahí está el efecto, no sé si se alcancé a ver, pero parece piedra. O mármol, o algo así. Con ese color dorado le voy a pintar los colmillos, o que son... Miren cómo quedan las manos, horribles, pero vale la pena. Entonces, nada más lo que son estas cositas, se las voy a pintar. Estoy combinando un poco de azul cobarto con agua, es más agua que pintura. Estoy haciendo como una aguadita, miren. Con esta aguadita lo que voy a hacer es únicamente marcar como las hendiduras. Le quito el exceso en un trapo sucio, y con eso voy a empezar a marcar las hendiduras. A donde lo necesite, un poco de color, ahí lo vamos a poner. Como que me está gustando cómo queda en todo, la verdad es que se ve bastante bien. Entonces puede ser que lo utilicen todo. Todo donde cayó el salpicado se ve bastante bien. Y esto es para que no quede parejo todo el gris. Y como este color, le pueden poner el que sea. Si quieren un turquesa, si quieren un morado, un rosa. O sea, el color que quieran, lo pueden poner encima. Nada más es para dar como, pues un poquito más, que no quede totalmente gris. Ahora que si les gusta gris, pues se queda gris. Voy a cambiarle el color a los, a los esos. No sé cómo se llaman, no me acuerdo. Estoy poniendo este color. Dice que es un cobre. Yo lo veo medio dorado. Pero sí está más opaco que este. Me gustó más este. Este estaba muy amarillo. Y para finalizar, voy a cepillar un poco de este dorado. En lo que son las orejas. Y algunos, algunos bordes. Las orejas, por ejemplo, aquí. En sus patitas, también. Aquí, por ejemplo. Es un cepillado leve. Nada más es para acentuar un poquito. Aquí, lo que es su, sus ojos. Es muy leve. Nada más para acentuar. Y conservar esa parte de la, de la pieza, ¿no? Se intenta que la pieza, pues es minimalista. Entonces no tiene que tener tanto detalle. Nada más los detalles mínimos. Nada más para realzar. Un poco la figura. Pero a esto no le podemos pintar ojos. No le podemos poner cejas, pestañas. No le podemos poner nada de eso. Porque si no, pues ya pierde. Pierde ese objetivo de ser minimalista. Los colores igual. Tienen que ser muy neutros. Tienen que ser muy uniformes. De preferencia. No le podemos poner tampoco tantos, tantos colores. O cosas así, pues, ¿no? No le podemos poner, ¿no? Así lo voy a marcar un poquito más Esta parte de aquí, pero es muy leve Solo para que tenga brillo No lo iba a hacer, pero la verdad es que sí se ve bastante bien Vean Vean los filitos, un poquito de doradito y se ve bastante bien Entonces sí lo voy a hacer Gracias por ver el video Para esta maceta pequeña voy a hacer un color un poquito más claro Del que ya le había puesto y con eso voy a hacer una segunda pasada Aquí está, es ligeramente más claro Para que se vean de dos tonos las dos macetas Voy a aplicar un gris más claro a las partes que resaltan más Y la trompa yo creo que hasta aquí Esta parte ¡Suscríbete al canal! Ya con los colores gris de base El negro y el blanco salpicado Ya parece efecto piedra Ahí está Miren Pero Le voy a dar un poquito de más color Con este color metálico Que es como color uva Igual le voy a hacer un salpicado Ya con el color metálico muradito Así es como va a quedar Y voy a hacer lo mismo que con el anterior Solo que voy a escoger un color morado Y voy a hacer una aguadita Esto quiere decir que voy a tomar más agua Que este tono Es muy poquito De este tono Y va a ser más agua Y lo voy a aplicar en toda la pieza Nada más es para darle otro toque Diferente al gris Y lo podemos hacer Con cualquier color de preferencia En este caso como la base es gris De preferencia que sea un color frío Es decir Desde toda la gama de azules Turquesa Morado Incluso un poquito de rosa mexicano También También quedaría bien A mi gusto le falta más Más colorcito morado Pero esto ya va a ser al gusto de cada quien Que tanto más de color le vayan a poner O incluso lo pueden dejar así en gris Y también se ve muy bien Es un tono a penitas moradito Pero le queda bastante bien Ya que se secó Ahí se nota el color moradito No sé si se alcanza a ver Unas pequeñas partes moradas O lilas Y con eso ya quedó Ahora lo que voy a hacer Es ponerle otra vez en los colmillos Y en las hendiduras Este color que dice ser cobre Pero yo lo veo más dorado Bueno, más o menos ¡Suscríbete al canal! Así es como queda el final Con dorado Y unos toquecitos en lila Con esto acabamos Sí hay que armarse de bastante paciencia Y hay que despejar todo lo que hay alrededor Es la única recomendación Porque la verdad es que queda salpicado Todo lo que está alrededor Pero vale bastante la pena El resultado que da Por último Se puede sellar Ya sea con mate Con una laca mate O bien con poliéster Yo lo voy a hacer con mate Con laca mate Muchas gracias por ver este video Nos vemos en el siguiente Y si es que te gustó Ya sabes Manita arriba Campanita Suscríbete Y nos vemos en el próximo video Bye Bye